Damas y caballeros, momento de entrar al tema de la jornada, al tema del debate, vamos a esperar sus llamadas, sus mensajes a través del correo electrónico y de la cuenta de Twitter, porque Yanina está esperando. Oye, Yanina, muchísimas gracias. Señores del panel, vamos con el tema. Permítanme empezar por los invitados. ¿El caos vehicular en Lima tiene solución? Don Julio Raurá. Buenas noches, con todos los panelistas. Entonces, en este momento estamos en una coyuntura totalmente diferente después del 24 de noviembre. Ha cambiado la escena política. Por primera vez en la historia tenemos una alcaldesa con un regidor, ¿correcto? Porque tiene otro partido que le han prestado para estas elecciones, que es el partido de Tierra y Dignidad, son dos regidores. El tema del caos vehicular, lamentablemente generado por los gobiernos de turno, no ha habido una decisión política, no ha habido una política de Estado, de ir viendo el tema con más amplitud para poder ordenar, como se ha venido trabajando hasta el año 2000-1992. Cuando vino el autogolpe de Estado del señor Alberto Fujimori, dio el decreto legislativo 651, libre ruta, libre tarifa, y el resultado que tenía no importan tres ruedas. Pero de ahí para acá no ha habido voluntad política para poder ordenar, no ha habido estabilidad jurídica. Las autorizaciones desde la época del señor Andrés se han estado dando por tres meses. Que si hay solución, por supuesto que si hay solución, se puede resolver el transporte de manera rápida cuando hay voluntad política. Pero la autoridad que tenemos en este momento no tiene absolutamente ningún plan para poder resolver este tema. Don Luis Alberto Martel, ¿hay solución? Todo tiene solución en la vida, dice que menos la muerte. Pero mencionaste algo que era interesante, educación. Somos el último país en el mundo que no puede pasar la valla de la educación. Y acabamos de saber y se ha aprobado el presupuesto de la República, y es lamentable que en pocos países del mundo no se dé una asignación adecuada para la educación. Y la educación, o la mala educación, ha contribuido y contribuye a este cabo del transporte. Porque probablemente, si nuestros niños no han tenido una formación o no tienen una formación adecuada, y no tienen por lo menos un curso de seguridad vial, ¿cómo tenemos conductores ahora y autoridades también que no pueden responder a esa falta de educación, o falta de cultura, o falta de formación? El transporte tiene solución y estamos trabajando por la solución, necesariamente. Este programa es parte de una solución donde se va a plantear diferentes puntos. Pero el transporte puede partir de algo singular, planificación en el tiempo, para poder, en ciertas etapas, hacer las funciones que el pueblo le pide a quienes eligen, a sus administradores. Muy bien, no acabemos los fundamentos porque esto recién empieza. Primero vamos a hacer el panorama de las opiniones. Don Julián Cortés. Bueno, todo el país sabe que estamos entrampados desde hace varios años en el problema del caos del transporte en Lima. Y he escuchado aquí atentamente que el gran responsable del caos en el transporte es el gobierno, según nos expresa el señor Raúl Raúl. Pero creo que no es tan cierto. Los responsables del caos en el transporte y el tránsito en Lima son variadas instituciones, las municipalidades, el gobierno central, las empresas transportistas, los usuarios, los peatones y hoy día que cosas tan sencillas como hasta las procesiones de las iglesias hubo las reuniones cívicas que hacen los municipios en cada esquina. Todo eso contribuye al caos del transporte. Pero fundamentalmente a la falta de educación que en general tenemos sobre el tema del transporte. Muy bien, don Julián, muchísimas gracias. Don Héctor Vargasaya, su primera intervención con respecto a este tema. Voy a empezar contestando que el problema del tránsito en Lima no tiene solución. ¿No tiene solución? No tiene solución. Yo soy el mayor de todos aquí, este problema lo he escuchado hace 40 años. Y no tiene solución por las siguientes razones. Primero porque lo básico en cualquier relación con los problemas cívicos es la cultura. Lima es una ciudad inculta y en general casi todo el país. Es una ciudad sin civismo. Es una ciudad donde no hay respeto para nadie. En el curso del debate vamos a formular algunas preguntas a nuestros invitados. Pero quiero terminar el concepto. Para mí hay tres razones fundamentales por las que el caos en Lima casi no tiene solución. Una, Lima es la única ciudad capital de América del Sur mal trazada, totalmente trazada. Es un caos. En Buenos Aires hay una avenida 9 de Julio que tiene 40 avenidas paralelas como la... Lo mismo pasa en la demás capital. Aquí no, aquí las... Los señores que nos visitan me van a dar la razón. Es una ciudad caótica, mal trazada, excepto el centro del Lima. Todo lo demás es un caos. Segundo, lo más importante, relacionado con lo que acabábamos de decir, la educación del pueblo. Por lo mal educado. Y los conductores, por supuesto, mucho más mal educados todavía. Y tercero, la corrupción. Muy bien, muy bien, muy bien. Interesantes las propuestas. Entonces, a la gusto y esperamos las llamadas del público, por supuesto. El hombre que inventó o descubrió el fuego no había ido al colegio. El que puso en marcha la primera rueda tampoco. Naturalmente que nuestra educación está muy mal y que necesitamos educación básicamente para enfrentar todos los problemas que afronta nuestro país, que no solamente se remiten o se circunscriben al transporte. Sin embargo, yo creo que con un poco de sentido común, de creatividad, con decisión política y con empeño, se puede solucionar mucho los transportes. En China, donde la congestión es altísimamente más grave que nuestro país, han hecho pasarelas superiores en las paredes y por ahí circulan los transeúntes. Gracias. Gracias. Gracias.